¿Cuántos caramelos tiene Claudio sabiendo que son más de 700 y menos 1200? Y ahora viene, si lo divido me sobran tanto, ¿no? Dice que pueden agruparse de 2 en 2 ¿Eso quiere decir que es par? No No, porque dice puede agruparse de 2 en 2, de 3 en 3 o de 9 en 9 Ya está, se agrupan de 2 en 2 que es par Se agrupan Ah, vale ¿De qué más en qué más? De 2 en 2, de 3 en 3 De 3 en 3, o sea que tiene que ser múltiplo de 3 y múltiplo de 9 Pero no puede agruparse ni de 4 en 4 ni de 5 en 5 Y no Pueden agruparse ni de 4 en 4 ni de 5 en 5 Y que si lo agruparse de 7 en 7, sobraría en 3 No De 5 en 5 Si los agruparse de 7 en 7, sobraría en 3 Entonces yo voy a hacer los múltiplos de 7 Que me sobran 3 Porque me tienen que sobrar 3 No, por eso me voy a morir Voy a coger los múltiplos de 7 221 28 735 737 Y ahora como le tienen que sobrar 3 Le tengo que sumar 3 Entonces goza 221 Que no��이 Que no fury Déjeme una fury Mira Espérense ¿Verdad? 121 ¿Verdad? 221 221 T twelve ¿Deee entonces tiene que ser uno de estos tiene que ser uno de estos que sea múltiplo de 2 o sea que este me vale porque es múltiplo de 2 este también este también este también este también y este también pero es que además también tiene que ser múltiplo de 3 esto no, esto me han servido para saber que son múltiplo de 7 y me sobran 3 ahora cojo los múltiplos de 2 pero es que también tiene que ser múltiplo de 3 el primero no este tampoco este si me vale además me da 9 o sea que es múltiplo de 9 este no me vale este no me vale este me puede valer porque es múltiplo de 3 pero no lo es de 9 si, esto si de 3 y este no me vale así que de estos dos, ¿cuál es múltiplo de 9? este entonces el número es este 738 y los de 4, 4 y 5, 5 que no me hace falta a ver, seguro que hay un método que lo puedes usar pero este es mío ya que me contara puede también hacer lo que es mejor que no me hace falta